La emoción está en su apogeo en la serie Manet. A medida que Seher perdona a Yaman, el acercamiento entre los dos está aumentando. Las escenas que calientan nuestros corazones se suceden una tras otra. Entonces, ¿cuál será el futuro del amor de Yaman y Seher? Seher y Yaman están en llamas. Con el perdón de Yaman Seher hacia él, la dosis de romance aumenta gradualmente. Abrazando la cintura de Seher, oliendo su esencia. Mientras tanto, hay otra persona que ayuda a Yaman. Esa persona es el pequeño Yusuf. Yusuf, que quiere que su tía y su tío sean los mismos de antes, ayuda al dúo a acercarse con pequeños juegos. El acercamiento entre los dos se verá no solo en el lado de Yaman, sino también en el lado de Seher. Seher tomará su primera gran decisión. Esta decisión, que muestra que perdona a Yaman, será que Seher vuelva a usar el anillo de bodas. Yaman quedará impresionado por lo que ve. El acercamiento continúa. Mientras tanto Seher como Yaman corren como locos, el momento tan esperado entre los dos se acerca. Este momento es la realización del matrimonio de Yaman y Seher. Después de completar su luna de miel inconclusa, la pareja se convertirá en marido y mujer. No podrás tener suficiente de ver los próximos episodios. Este acercamiento, que continúa del lado de Seher y Yaman, continúa al mismo ritmo del otro lado. La mirada de Ali sobre Duygu superará a Yaman. Ali está oficialmente enamorado de Duygu. Por supuesto, esto es mutuo. Por supuesto, estos desarrollos entre los dos no escaparán a la atención de la tía Nadire. En la serie, los vientos del amor soplarán del lado de Seher y Yaman, así como del lado de Ali y Duygu.